Bueno chicos, hoy vamos a comer en un restaurante yo creo que de los más ideales del parque y se trata del restaurante World Si os interesa saber cómo se come aquí seguid viéndonos en Aventuras Patri Javierana Antes de entrar al restaurante nos vamos a fijar en el edificio con su fachada brillante en amarillo y blanco con toques verdes aunque está justo en el corazón de Main Street la entrada está en Flower Street una pequeña calle que va hacia el oeste y donde tenemos una de las entradas de Liberty Arcade más específicamente el restaurante se encuentra en el número 1401 pero esta dirección no sólo corresponde al restaurante sino que también es la dirección de la sede central de Walt Disney Imagineering en Glendale, California donde desde 1961 se han imaginado todos los parques Disney del mundo Una vez que entramos no podremos evitar quedar deslumbrados por la elegancia y el refinamiento del lugar los muebles y elementos decorativos en tono amaderados aportan una profundidad y calidez únicas Lo primero que nos recibe es el busto de Walt sonriendo cerca de la escalera como si nos estuviera dando la bienvenida Este vestíbulo es un viaje a los orígenes de Disney Las fotografías que decoran la sala evocan a la familia del fundador sus padres, su hermano Roy y por supuesto su esposa Lilian Cerca del piano encontramos un zootropo un dispositivo óptico que es precursor a los dibujos animados y nos recuerda como Walt revolucionó este arte a lo largo de su carrera También hay varias fotografías con Mickey que evocan sus grandes éxitos en el mundo de la animación y no podemos pasar por alto la jaula que se encuentra sobre la mesa Esta es una alusión al pájaro mecánico que capturó la atención de Walt en 1949 durante un viaje a Nueva Orleans Fascinado, encargó a sus Imagineers que comprendieran y replicaran su funcionamiento y este fue el punto de partida para la creación de los audio animatronics que añadieron una tercera dimensión al arte de la animación y dieron vida a atracciones tan emblemáticas como Piratas del Caribe, Phantom Manor y La Guarida del Dragón Para acceder a la planta superior que es donde se encuentra el restaurante tenemos dos maneras o bien la escalera que es por la que vamos a subir nosotros luego y el ascensor con su estructura de madera rematada en caoba con una cúpula de cristal ricamente elaborada La escalera, con sus múltiples fotografías de los éxitos de Walt es una auténtica metáfora de su impresionante ascenso profesional Bueno chicos, pues ya nos han sentado y estamos en una zona de Frontierland no nos han puesto en el salón principal de Frontierland pero estamos en un cuartito pequeño que ya está ambientado de Seland ahí tenemos Main Street y nada chicos, ahora os contaremos que no sabemos ni lo que vamos a pedir ni nada, así que ahora os iremos contando El segundo piso del restaurante está inspirado en parte en el famoso Club 33 pero a diferencia del restaurante privado ubicado en New Orleans Square en Disneyland California el diseñador Edi Sato quería crear un lugar elegante y auténtico abierto al público y a los visitantes para que puedan asistir al desfile mientras disfrutan de refinadas especialidades y eso es una cosa que es cierta a mí en esta ocasión no me coincidió pero ya he ido más veces a este restaurante creo que esa era mi cuarta vez es un restaurante que nos gusta mucho y un par de veces nos coincidió que había un desfile en Main Street y nosotros pues lo vimos desde el restaurante y la verdad que es muy chulo es las imágenes que os estoy poniendo ahora por ejemplo esta parade que no sé si algunos ya lo recordaréis es muy antigua, es del año 2010 y luego también otra época que estábamos en temporada de Navidad también pasó la cabalgata de Navidad de por la mañana y la vimos desde el salón de Discoveryland y ahora dejadme que os cuente sobre una joya culinaria que se sirve aquí en el Walt y es la mantequilla Disney no es una mantequilla cualquiera tiene una historia fascinante que conecta directamente con el mismísimo Walt Disney esta mantequilla proviene de la región de Normandía en Francia conocida por sus productos lácteos de alta calidad y ha sido apreciada por su sabor único y su textura cremosa durante siglos pero ¿qué tiene que ver esto con Walt Disney? bueno pues resulta que los antepasados de Walt Disney eran originarios de esta misma región de Normandía el apellido Disney es un anglicismo de Disney así que de alguna manera la historia de Walt Disney está entrelazada con esta tierra y sus productos la familia Disney emigró a Inglaterra y luego a Estados Unidos pero sus raíces normandas quedaron en la historia y en el nombre Walt Disney siempre tuvo un gran aprecio por la cultura y las tradiciones europeas y es un hermoso homenaje que en el restaurante que lleva su nombre se sirva esta mantequilla tan especial así que la próxima vez que vayáis a comer a este restaurante disfrutar de esta deliciosa mantequilla y recordad que estáis probando un pedacito de la historia de la familia de Disney como este restaurante está dedicado a Walt ciertas recetas se inspiran en sus platos preferidos los chefs han creado versiones modernizadas de platos preferidos de Walt Disney como puse al inicio del vídeo esto está grabado en octubre de 2022 pero he mirado el menú que ofrecen en mayo de 2024 y es muy parecido si no el mismo así que os puede servir igualmente si tenéis pensado comer aquí próximamente pero si estáis viendo este vídeo años después y han cambiado el menú también os va a servir para saber más o menos el tipo de comida que se sirve aquí nosotros en las cuatro ocasiones que hemos comido en este restaurante siempre han sido platos diferentes pero la calidad y más o menos el estilo ha sido siempre el mismo los entrantes que elegimos fue la sopa de maíz, nata di siní palomitas ahumadas y pastrami que por lo visto era uno de los platos favoritos de Walt a él le gustaba tomarlo con un poco de panceta crujiente por encima aquí los sirven con palomitas de maíz ahumadas para Walt las palomitas era algo imprescindible que no podía faltar en ningún parque y también lleva este plato la crema de siní que como hemos dicho antes es un pequeño guiño a la ascendencia francesa de la familia Disney Javi pidió la ensalada Waldorf que era de las ensaladas que más le gustaba a Walt y que nunca faltaba en la lista de comidas favoritas que había pegada en la puerta de su nevera venga chicos, probadlo mmm, qué bueno mmm, buenísimo qué bueno y esto es como nata, ¿no? creo que es de a mí también de siní me parece mmm, qué bueno yo creo que hay que mezclarlo y yo por aquí tengo una ensalada Waldorf que es con queso roquefort bueno, acabamos de comer el primer plato y la sopa estaba espectacular o sea, espectacular sí la ensalada también buena, Javi la ensalada estaba muy buena o sea, había roquefort y tenía uvitas tenía pasas tenía nueces muy buena yo lo que quiero decir es que hay mucha gente que vuelve de Disney diciendo que en Disney se come mal y si quieres puedes comer súper bien lo que pasa es que hay que gastarse el dinero y hay que saber dónde comer sí, sí, pero que en Disney se puede comer mejor que en ningún parque de atracciones hay comida de muchísima calidad como en el caso del World y el caso, por ejemplo, del buffet de ayer que también tenía mucha calidad sí, el buffet en queche también está muy bueno es otro tipo de comida también, es verdad pero vamos, la sopa de maíz que acabamos de tomar estaba... para el que le guste mucho el maíz es que sale mucho maíz está muy rica muy sabrosa bueno, nos han servido el segundo plato que hemos pedido todos el mismo que era un chili con carne y demás entonces, mirad el plato ahí hay arroz con judías, rins, ¿no? de estas judías de frijoles y ahora, mirad esto y aquí dentro está el chili, ¿no? y mirad que mona la carita la presentación un día bueno, le hemos preguntado la pregunta a Joaquín que cómo se come esto y por lo visto tenemos que echar el chili aquí sobre la carne pero quema mucho ¿la vuelco? o lo saco cuando tengo es que no vuelca, vuelca ¿por qué se te apetecía echarle? tengo más aquí es que mucha cantidad y ya se mezcla con el arroz y eso que buena pinta que buen olor referente a este plato de chili con carne Ron Miller el yerno de Walt solía decir que los dos son inseparables a Walt le encantaba el chili y la receta que más le gustaba era la del restaurante Chasen's en Beverly Hills aquí se presenta en versión desestructurada acompañado de una lata de chili como le gustaba a Walt y aquí también volvemos a encontrar la deliciosa nata Disney acabamos de tomar el plato principal ¡Glan, glan! acabamos de tomar el plato principal que hemos pedido los tres mismos como ya sabéis está muy bueno pero llena muchísimo sí estamos súper llenos ahora mismo estamos súper llenos ahora mismo ¿y qué ingredientes llevaba este chili? ¿cuál es? pues llevaba arroz llevaba frijoles llevaba cilantro llevaba cebolinos cheddar nata la carne la carne que no sabemos la carne la carne la carne pero estaba estaba muy tierna estaba muy tierna estaba muy rico lo hemos mezclado todo y la verdad que en conjunto muy bueno sí, porque habéis visto nada porque habíamos mezclado el arroz pero también habíamos acabado mezclando todo el queso porque así es como hay que hacerlo el queso la nata y el quebollino todo mezclado como si fuera el reino de las pastitas buenísimo muy rico recomendable ¿y esto es lo que habéis salido del musical de Réleón? la planta superior es un auténtico apartamento compuesto por una sala de recepción y seis salones los imaginieres realizaron numerosas investigaciones históricas en materia de decoración interior para recrear mejor la atmósfera de una casa de principios de siglo ya sea mediante el uso de un revestimiento de paredes en relieve inventado en 1877 o de un papel pintado texturizado desarrollado 10 años después las diferentes salas retoman la temática de las tierras de Disneyland París como si hubiera sido vista por un arquitecto de la época victoriana la sala Adventureland está muy marcada por el orientalismo de finales del siglo XIX la de Fantasyland por el estilo neogótico la de Frontierland por el artista estadounidense Frederick Remington conocido por sus bronces que representan escenas del viejo oeste y del cual ya hablamos en el vídeo del Hotel Cheyenne el salón dedicado a Discoveryland es un homenaje tanto al arnubo de Alfonso Mucha y Héctor Guimar como a la obra de Julio Verne en esta sala los motivos acuáticos de la alfombra responden armoniosamente a los arabescos celestiales del techo tratados al estilo arnubo la chimenea por sí sola es una obra maestra fue diseñada por Edi Sato inspirándose en Alfonso Mucha para la joyería Foquette hoy ubicada en el Museo Carnavalet de París que es un museo gratuito que ya hemos sacado nosotros en el canal en un vídeo llamado Siete tesoros gratis en París que los turistas no conocen la chimenea tallada en Nogal del Amazonas está rematada con una estilizada esfera armilar que evoca la novela de la Tierra a la Luna y en la que flota una maqueta del Nautilus creada por Tom Sherman director artístico de la atracción Los Misterios del Nautilus también hay otro salón dedicado a los hoteles Disney en particular encontramos uno de los primeros conceptos del Hotel Disneyland cuya fachada está inspirada en el famoso Hotel del Coronado construido en 1888 cerca de San Diego Bueno Javi hemos llegado a los postres al momento especial y mirad el postre de Javi que es una cookie con una bola de helado mucho no quema a ver no 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 quema está calentito pero no quema que no sé si es de chocolate o de qué de chocolate tiene pinta que mono de chocolate bueno a ver chicos que os habéis pedido por aquí el postre del 30 aniversario de cuya no vayas a meter la bola y la cuya a ver y tácalo que se ve bien sin el cristal ay que monas las estrellitas es una mousse muy mona lo vuelvo a tapar no vayas a entrar a casa bueno chicos aquí tenemos el pin del restaurante World esto solo pueden acceder para comprarlo las personas que comen en el restaurante esto no lo venden en la ciena ni en ningún sitio y hemos decidido que no lo vamos a comprar decidido así que nada a ver vamos a grabarlo ya nos hemos tomado el postre hemos dejado el plato vacío no más que hemos dejado la flor es que yo creo que la flor a lo mejor también se come pero no lo vamos a comer no lo atreven ya es que estamos muy llenos ya esto no nos entra yo lo entero que me ha jugado que muy bueno ¿verdad? muy bueno muy suave la puré si era una mousse de chocolate blanco que tenía también frambuesas frambuesas galletas la base la verdad que es muy rico muy suave luego aparte la presentación ya la habéis visto estupenda o sea genial no tengo nada malo que decir porque este es maravilloso ahí está la campana de cristal y vamos increíble lo recomiendo bueno entonces en general tematización comida ¿recomendamos el World? recomendamos el World sí 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 lo recomendamos vivamente aquí hemos comprado hasta el fin o sea que carito pero merece la pena pero yo tampoco lo veo tan caro bueno en la línea de los restaurantes de mesa de Disney no no es que yo creo que antes era más caro y han bajado el precio bueno puede ser sí 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 no antes era más caro lo que quería decir era que el restaurante World comunica directamente por la tienda de Lily's Boutique el restaurante de World Disney y Lily la mujer de World y nada chicos ya que estamos aquí vamos a despedir el vídeo si os ha gustado dejadnos un like las dudas no las dejáis en comentarios y suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo de Aventuras Patri y Javier Ana ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video.